Y justo sobre este tema, que es central, vamos a platicar, y me da gusto que esté con nosotros la jefa de este espacio informativo, Marta Olivia López Medellín, para que nos comente con su análisis cuál cree o cómo ha visto en estos últimos días cómo avanza el proceso de la reforma al Poder Judicial. Ya está aprobada, pero en los detalles, ahí es donde parece que ha habido las trabas. Y por supuesto, al final del día, los mexicanos, las mexicanas y mexicanas decidieron con su voto que sí querían que hubiera una reforma y una renovación al Poder Judicial. Y para ello, por supuesto, le doy paso, le doy la bienvenida a la jefa, la jefa de este espacio informativo. Marta Olivia López Medellín, qué gusto tenerte con nosotros. Han sido días bastante movidos. Así es, Ángel Nakamura. Han sido días muy intensos, muy intensos, que tienen que ver con esta aprobación de la reforma judicial. Y bueno, hay que señalar que la respuesta que dio hoy la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido más que contundente. No se va a reunir con la Corte. Dijo, será con la secretaria de Gobernación, es decir, Rosa Isela Rodríguez, quien defina los encuentros que tenga que ver con la Suprema Corte de Justicia. O sea, pareciera de pronto una respuesta bastante fuerte, Ángel Nakamura, pero pues es una respuesta acorde a cómo se han dado las situaciones. Así que interesante este proceso, interesante lo que se está dando y pero sobre todo las respuestas que a mí no me extrañan, que es de parte, me parece que es como lo que debería de estarse hablando. A mí me parece que la respuesta de Claudia Sheinbaum es no me reúno, no estoy. Y este es en un primer sentido. Lo otro, lo otro es que hace unos minutos el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general con 81 votos a favor y 40 en contra las leyes secundarias para implementar la reforma judicial. Con esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley JPE y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya se sientan las bases para el mecanismo de selección de candidatos para el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ojo ahí, aún quedan pendientes de discusión artículos reservados como el 45 y el 500 de la ley. El primero daría la facultad a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, para designar del secretario ejecutivo del INE y también designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto. Así que, mientras que la reserva al artículo 500 podría permitir a los poderes de la Unión que veten las listas de candidatos. Así que, interesante, interesante lo que se está revisando en estos momentos. Y bueno, una nueva polémica. Hoy, hoy en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ministras Norma Piña y Lenia Batres, pues ahí tuvieron una acalorada discusión pública sobre lo que se puede decir o no en el Pleno. Durante el debate, hay sobre varias lagunas de la reforma judicial, por ejemplo, Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte, consideró que sería absurdo que la Corte mantenga la operación de sus dos salas, que ya no están previstas en la Constitución con esta reforma, pero que sí aplique literalmente la nueva regla de seis votos para invalidar leyes en vez de ocho. Esto, más una alusión a los salarios que se pagan en la Corte, dio lugar a varios intercambios ahí, ríspidos, con Norma Piña, que subieron de tono. Y Norma Piña le dijo a Batres, según recuerdo, usted votó porque no funcionara la sala. Y usted se inclina porque sea una literalidad tal y como lo establece la Constitución. Y Lenia Batres le dice, no, parece que no me ha escuchado. Y ella le dice, no, sí la escuché. A lo mejor no se explicó, pero sí la escuché. Así que Batres cuestiona a la ministra presidenta sobre cuáles son las facultades para reconvenir o contener a los ministros sobre las palabras que utilizan. Y reiteró que es absurdo usar dos métodos interpretativos para la misma reforma constitucional. Así que también Norma Piña se molestó y le dijo que evitara utilizar la palabra absurdo en las discusiones. ¿Qué tal, Ángel Nakamura? Estamos viendo parte de lo que nos estás mencionando en este video. Y yo creo que con el lenguaje, incluso sin audio, podemos ver, tú puedes ver, Marta Olivia, una experta en comunicación y en el lenguaje, ¿no? Que con las señas vemos la actitud que tiene la presidenta de la corte casi, casi. No quisiera decir ninguneando, pero diciéndole, ¿no? Agarra la onda, ¿no? O sea, por favor, evita hablar, ¿no? Casi, casi le dice. Y eso que no estamos escuchando el audio, o sea, la forma en cómo se dirige a una de, ¿no? Como a mí me vale casi, casi, ¿no? Lo que tú tengas que decir me vale. El paralenguaje, es decir, el lenguaje no verbal. Y es muy claro estas discusiones que se están dando. Esto es lo que han llamado, pues, ya un choque entre Norma Piña y Lenia Batres en posiciones totalmente distintas, Ángel Nakamura. Y también hay que recordar que, pues, se dio una discusión ayer en el Consejo de la Judicatura Federal para que, pues, se diera luz verde a todas las reformas y se desecharan las suspensiones provisionales o los, digamos, las demandas de amparo que estaban en proceso en contra de la aplicación de la reforma judicial. Y, pues, ahí perdió Norma Piña, cuatro a tres. Así que no creo que ande muy contenta por lo que está pasando. No creo que esté muy feliz. Y, este, me parece que es una situación, una forma que es interesante, Nakamura. Cada quien está defendiendo sus posiciones. Aunque, obviamente, pues, la más mal parada me parece que es Norma Piña porque es la defensa de los privilegios. La defensa de que todo siga igual. Y que hay que recordar, estamos hoy a jueves 10 de octubre. Han pasado 10 meses y Norma Piña no nos ha dicho qué trató en esta reunión de diciembre pasado con Alito Moreno en la casa de las lomas del ministro González Alcántara Carrancá. Es decir, al admitir estas suspensiones y al admitir esta revisión de parte del PRI y del PAN, me parece que ya podemos especular qué trataron en esas reuniones. Pero no tenemos certezas. Totalmente, totalmente. Por eso es el tema, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, regional, estatal, local, es el tema. La implementación, los detalles de la reforma al Poder Judicial y esta lucha de poderes entre ministras. Algo que es inevitable. El pueblo, los mexicanos decidieron que hubiera una renovación total. Marta Lovia, por favor, unos minutitos de tu tiempo. Yo quiero saber que nos comentes porque, como siempre, eres reportera de calle también. Andas ahí en el lugar de los hechos. Hoy comienza la Feria Tamaulipas 2024, jueves 10 de octubre. Hay una cartelera.